Mercedes Benz nos trajo en la Expo 2018 su 411 CDI Strip Con dos motorizaciones 2.2 turbodiesel, una con 116 CV Solo Sprinter Strip y otra con 150 CV caja manual de 6 velocidades tracción trasera En 2012 fue el primer vehículo fabricado en la Argentina con control de estabilidad En 2012 fue el primer vehículo fabricado en la Argentina con control de estabilidad ESP de serie Ahora es el primero con CrossWit Asis Un sistema que corrige la trayectoria en condiciones de viento cruzado Solo en las versiones de 3,88 toneladas de peso bruto Además será el primer vehículo de producción nacional que se exporte a Estados Unidos y Canadá Los precios van desde 40.700 la Street Furgón hasta 85.300 dólares hasta Combi 19-1 85.300 dólares garantía de un año sin límites de kilometraje Y su nuevo camión Actros 2645 Es la nueva generación del camión extra pesado para el transporte de cargas de larga distancia Estrena motores diésel con hasta 510 CV y 2500 Nm y admite hasta 75 toneladas El nuevo camión estrena motores diésel con 6 cilindros en línea Inyección directa X-Pulse y sistema de recirculación de gases de escape refrigerada Lo que disminuye un 40% la utilización de AdBlue La única opción de caja es la automatizada PowerShift 3 con 12 velocidades Por su parte la dirección posee un sistema de asistencia variable Mientras la suspensión cuenta con un nuevo sistema trasero hipoide y amortiguación neumática con 4 fuelles El nuevo Mercedes-Benz Actros posee una garantía de 2 años o 200.000 km para el vehículo completo Y otra especial de 3 años o 450.000 km para el tren de fuerza Los precios van desde el Actros 2042 LS37 4x2 Cabina Dormitorio Stream 4 De 138.800 dólares Hasta el 2651 LS40 6x4 Cabina Dormitorio Stream 5 Hasta el 2651 LS40 6x4 Cabina Dormitorio Stream 5 De 166.810 dólares De 1651 LS37 4x4 Cabina Dormitorio Stream 5